¡Ech! ¡No se toca! No le iba a tocar. No, no le iba a tocar. Lo iba a mandar para allá. Mirá este. Muy nuevito. Mirá cómo te ranché a todo. En dos minutos. Ni loco tocó eso. Jamás. A ver si me tiento con alguna cosita, che. ¡Para no! ¿Y este? ¿Por qué tardará tanto que se está haciendo la planchita? Acá que sí, se está haciendo una guisada. Le voy a dar leche, porque si vino con lógica chilena, acá está en el horno. ¿Viste nada con eso adaptado? ¡Qué alcanza un pelo! ¡Ay, madre! ¡Es un frío cogetudo, eh! ¿Eh? Está agrao, está agrao, está agrao. ¿Igual? Vos con ese abrigo acá vas a andar bárbaro, ¿eh? No te preocupes. No, en serio. Debe estar bajo cero la temperatura. Si no está bajo cero, le pega en palo, maestro. Pero ahí anda uno. ¿En palo, dijiste? Sí, por el travesaño, Montañón. Por eso, en el travesaño, usá el artículo. El señor necesita los artículos ahora para entender las cosas. Y habla con propiedad, ¿qué te cuesta hablar bien? ¿Vos me entendiste lo que yo quise decir? Sí, los monos también se entienden cuando hacen monería. ¿Vos me entendiste lo que yo quise decir? No tiene que ver con entender, se aspira un poco más. ¡Cerrá la boca, inmundicia! Andá a lavarte los dientes. Mirá lo que tenía ahí, una manifestación de sarroso. Silencio. Silencio.